La temperatura caliente, metal de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera que le den cumbia a la gente. Con eso es suficiente, pilla y dale pola, de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas del amor, que le den cumbia a la gente. Cante en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, mueve. Esto es para que disfrute, pero sin acoso, los discretos saliendo del closet, cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen, pa' bailarla por el día y después de las doce, baila pegadito, pero si me gusta el roce, movimiento dame lo que tú ya lo conoces, yo sé que te es cumbia buena y que te encanta como suena, por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola, de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas del amor, que le den cumbia a la gente, cante en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve. Señoras y señores. Buenas. Aquí, yo salte, eh. Ah, muy bien. Si eres de las que te gusta bailar, de las que empiezas y no quieres parar, aquí te trajo un regalo especial, y ahora tú vas, tú vas, tú vas a sudar. La temperatura caliente, calza el sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola, de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente, que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola, de repente, que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente, que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo baile como pariente, que le den cumbia a la gente, que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve. Cumbia, de guayna, de guayna, de guayna, de chiche, de chiche, y de cantina, los armonicos, como dice, ay, que le den cumbia a la gente, y quieras más, yo. Música 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 Música